Voy a mostrarles en este vídeo cómo realizar el torque de los pernos de culata del motor del Chevrolet Optra 2004 y 2008. Tengo aquí dos manuales y voy a mostrarles. El procedimiento es muy similar en ambos, pero hay una pequeña diferencia. Este primer manual, que es del Chevrolet Optra 2004, se encuentra en español. Y vamos a revisar en la página 177. Aquí tenemos la secuencia que arranca desde el centro y tradicionalmente se va moviendo hacia los costados, hacia afuera. Hay que realizar el ajuste, como indica aquí, con un torque de 25 Nm. Y luego hay que girar en la misma secuencia, 190 grados más, utilizando el medidor de torque angular. Eso para el caso de este motor del Optra 2004. Ahora vamos a ver que en el caso del Optra 2008, voy a hacer un zoom para que se pueda ver un poco mejor. Aquí lo tenemos. En el caso del Optra 2008, tenemos esta secuencia. que arranca desde el extremo izquierdo, viéndolo desde este sentido. Y luego desde el centro hacia la derecha y por último en el centro. Veamos lo que dice respecto del torque aplicado. Dice la instalación de los pernos de la culata de cilindros. Y dice que hay que instalarlos gradualmente en la secuencia mostrada. Se refiere a esta secuencia de aquí. Veamos ahora a lo que se refiere al torque aplicado. Dice ajustar los pernos de culata a 25 Nm. y luego reajustar primero con 70 grados. Luego aplicar 70 grados más, 140 y finalmente 50 más. O sea, de hecho, es el mismo ángulo que en este caso. O sea, los mismos 190 grados. También les sugiero que puedan revisar detalladamente cada manual, el enlace. En la descripción del video aparece el enlace para que puedan descargar estos manuales y puedan tener una visión directa en los manuales para detalles adicionales.